¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. ¡Pedate tú! ¡Pedate tú, mamá! ¡Pedate tú! ¿Me vas a peinar? Sí. Tengo una invitada muy especial en mi canal, mi hija, que es... Yo creo que la protagonista de todos mis videos, los vlogs y todo eso. Porque obvio, es parte de mi vida, la amo y siempre está conmigo. Bueno, es un día muy lluvioso en donde vivimos. Y tenemos la estufita, estamos calientitas. Y quiero hacer un video haciéndole una entrevista a mi hija. Así que Isidora, ¿estás lista? ¿Sí? Sí. ¿Dispuesta a responder todas las preguntas que te voy a hacer? ¡Sí! Pero ven, siéntate conmigo, po, en la cama. ¿Por qué estás jugando con el cole? ¿Vas a jugar con el cole? Entonces, no vas a escuchar lo que te voy a preguntar. Tienes que sentarte acá. ¿Cómo me busqué? ¿Sí? ¿Cómo me busqué mi tetito? Ya sí. Pregunta número uno. ¿Cómo te llamas? Isidora. ¿Y cuál es tu apellido? Isidora Rezaquilla. ¿Y el otro apellido? Mamá, Jofía, Minoso. Pero es tu apellido. Isidora fue en salida... Rezaquilla, Minoso. Reynoso. Muy bien. ¿Qué edad tienes? ¿Tres y dos? ¿Qué edad tienes? ¿Treinta y dos? ¿No? Sí. ¿Tres? Sí, sí. ¿Tres años? Siete años. Muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita... La sandía. ¿La sandía? Pero eso es una fruta, mi amor. ¿Igual es tu comida favorita? No. ¿Tu color favorito? Mi comida favorita es... No, o sea, también. Y el blanco, también. ¿El rosa y el blanco? Ajá. Ya. ¿Quién te reta más? ¿La mamá o el papá? Papá. ¿El papá te reta más? ¿Qué te dice? No. ¿Te dice no, no hagas eso? Ajá. Pórtate bien. Ajá. ¿A quién te gusta jugar? A la pinta. A la pinta. Sí, es verdad. Le gusta jugar mucho a la pinta. ¿Quién es lo que más te gusta de tu colegio? Me gusta a la Javiera. ¿Quién? A Javiera. ¿Te gusta la Javiera? ¿Es tu amiga? Ajá. ¿Tienes más amigos? Ajá. ¿Cómo se llaman tus amigos? No, no, por esas. No, no, no. Gastón. Gastón. ¿Qué más? Agustín. ¿Agustín? Ya. Yo tomo más Mateo. Mateo. Muy bien. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta, la sandía. La sandía. Y el plátano. Y el plátano. ¿Qué prefieres? ¿El frío o el calor? El frío o el calor. ¿Qué te gusta más? ¿El frío y andar abrigada con chaleco como este que no te lo querías colocar? ¿O el calor para andar con vestido? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más, Po? ¿El frío? El sol. El sol. El calor. Mira, escucha. La lluvia. Está lloviendo. ¿Vas a ver por la ventana? Sí. ¿Por qué fuiste a buscar esa cuchara? Porque... Cusamos a ese cole. ¿Por qué fuiste a buscar esa cuchara? Para que usamos a ese cole. ¡Les voy a pegar! ¡Les voy a pegar con la cuchara palma! A ver. Ya. Ni apuntes. La otra pregunta era... ¿Dónde vives? Mi casa. Pero ¿dónde vives? Yo te he enseñado. ¿Dónde vives? Los... Los pinos. Los pinos. Muy bien. ¿Quieres tener hermanos? Sí. ¿Cuántos? ¿Uno? Uno, dos, tres. ¿Dos? ¿Tres? ¿Por qué tantos hermanos? Porque no tengo dos hermanos. ¿Te gustaría tener hermanos para jugar? No. Si hay una cosa que me pudieras pedir, ¿qué sería? ¿Mam? ¿Qué me pedirías? Amor. Amor. Pero si ya tienes todo mi amor. Yo te amo. ¡Mamá! ¿Y tú me amas? Sí. ¿Cuánto me amas? Hasta luna, hasta sur, hasta estrella, mucho. ¡Guau! Oye, te tengo otra pregunta. ¿Qué? ¿Qué opinas del calentamiento global? Global es... Lluvia. Lluvia. ¿Te gusta ir al colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ir al colegio? Oh, la tarea. ¿La tarea? Uh-huh. ¿Te gusta hacer tareas? Sí. ¿A qué te gusta jugar, aparte de a la pinta? La ropita es... Besitos. ¿De dónde vienen los bebés? Eh... Sus... Sus... Ven por allá. ¿Vienen de por allá? Sí. ¿Sí? Sí. Oye... Mamá, las piernas. ¿Una flor? Sí. ¿Con brillo? Sí, con brillo. Y mi mano está con brillo. Uh-huh. Tu mano está con brillo. Sí. Oye, ¿y cuando cumplas cuatro, de qué te gustaría tu cumpleaños? Eh... To, to, to. De PAW Patrol. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es tu... Tu película favorita? Sí. Mmm... To, to, to. PAW Patrol. ¿Y cuál es tu dibujitos favoritos? To, to, to. PAW Patrol. Todo con PAW Patrol. ¿Y cuál es tu deporte favorito? El deporte es... Gimnasia. ¿Gimnasia? Sí. ¿Cómo se llaman tus profesoras del colegio? ¿Sabes sus nombres? ¿Cómo se llaman? Tía Fabi. ¿Tía Fabi? ¿Y la otra? Tía Maca. ¿Tía Maca? ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Qué cosas te gusta cocinar? Me gusta cocinar huevos. Huevos. ¿Y tú los comes? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué opinas del viejito pascuero? Me da la... Uno le da los muchos regalos. ¿Te vas a traer muchos regalos? Uh-huh. ¿Y tú cómo te portas? Bien. ¿Te portas bien? Sí. ¿Te comes toda la comida? Sí. ¿Le haces caso en todo a la mamá? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Tu cara. ¿Y tú tienes alguna pregunta para mí? Uh-huh. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Uh-huh. ¿Qué me vas a preguntar? Uh-huh. ¿Qué me vas a preguntar? Uh-huh. ¿Lo rompiste? Esas serían todas las preguntas que tengo para hacerle a mi hija de 3 años que se llama Isidora. Espero que les haya gustado el video, que les haya entretenido, que se suscriban al canal y que me apoyen con un like. ¿Tienes algo más que decir? ¿Qué más vas a decir? Hola. No, pues chao. Si no, estamos despidiendo. Chao. Chao. Muah, 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 muah.